El PTP no es la excepción a la metodología habitual del líder, que es la metodología de aprendizaje centrada en el participante o metodología de casos. Utilizamos experiencias de empresas reales, tanto de lo exterior como del país, para presentar los principales conceptos y sobre todo entender cómo se toman decisiones directivas en el ámbito de la gestión. El participante puede rápidamente adquirir destrezas que le permiten tomar decisiones de responsabilidad en las nuevas funciones que va a emprender. Es una oportunidad única para todos aquellos que están interesados en encontrar una nueva opción laboral, un crecimiento, cambiarse de área dentro de las organizaciones o asumir nuevas responsabilidades, como puede ser el liderar equipos de trabajo, el tener ya responsabilidades de otro nivel a las que estaban acostumbrados anteriormente. De una manera rápida vamos a conseguir que los participantes empiecen a tener las habilidades, las competencias, las destrezas para asumir poco a poco funciones y roles de más responsabilidad dentro de una organización.